El aumento que también correspondía por ley a la empresa de entrega, también el 13%, todo eso hizo más el aguinaldo, más las 40 horas, hizo de que hoy estemos en una situación complicada. Nosotros, alertando este presente, lo que hicimos fue tener una charla con la gobernadora porque la única forma que tenemos como distrito de salir es con la ayuda de la provincia. No queda otra, o sea, no hay otra posibilidad. O sea, o que la gente pague los impuestos municipales que, como le dije, de cada 10 vecinos, 3 pagan las tasas municipales. Este es el promedio que hoy tenemos. En algunos lugares, como por el quinto, de cada 100 vecinos, 9 pagan las tasas municipales. Y eso no estamos diciendo de que la cúpula tiene la gente. O sea, esto ha sido verdaderamente un modelo que ha quedado postergado y que la gente no tiene mucha confianza. Y también es cierto que los aumentos que han habido en las tarifas influyó a todos. Entonces, lo último que hace la gente es pagar las tasas municipales. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hicimos? Hablamos con la gobernadora, diciéndole que este momento iba a llegar. Que tengan en cuenta que somos morenos, que somos un pueblo que sale a la calle, que somos un pueblo que lucha y que no se va a quedar en casa esperando que nos ayude. Entonces, lo advertimos, llegó el momento, estuve con ella, de entrada nos generó una expectativa interesante. Hablamos con el Ministro de Economía, dicen que nos va a ayudar y la forma de ayudar que nos van a dar es un adelanto. O sea, no nos van a ayudar, nos van a dar plata por adelantado. Nos darían 9.700.000 de que Siori nos debía a nosotros de la gestión anterior al municipio. Y nos va a dar 18.000.000 de pesos en adelanto de coparticipación. O sea, a futuro. Que lo tengo que devolver en los próximos 6 meses. Esa es la explicación que uno... ¿Nosotros qué hicimos ahora? Esta plata no llegó. Pero va a llegar. Nosotros digamos que puede ser entre hoy, mañana o pasado. Este es el compromiso que ellos tienen y van a cumplir. Ellos no van a querer que morenos flote. Saben en qué está. Nosotros lo que hicimos con la recubación nuestra propia, lo que hicimos fue pagar a 3.400 empleados. De 5.050 que somos, pagamos a 3.400 empleados. Podíamos habernos pagado y haber esperado juntar toda la plata. Pero la verdad que yo con la plata adentro prefiero pagar esta parte. ¿Qué estimamos? La verdad que si la plata llega de provincia, pagamos en forma inmediata. Está todo ya armado para pagar en forma inmediata lo que falta. Ahora, si no llegara... Yo ya te dejo todo. Si no llegara la plata de la provincia, nosotros estamos en condición. Si no llegara porque deciden no mandarnos, bueno, nos quedan dos caminos. Vamos toda la calle, vamos todos juntos, vamos toda la provincia. O esperamos. O esperamos que llegue como dicen que va a llegar. Gracias. Gracias.